Hola, mi nombre es Ana Cristina González Vélez, soy cofundadora de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres y pionera del movimiento Causa Justa. Hoy estoy aquí para hablarles de cuatro temas. El primero es el 28 de septiembre, el día que se celebra la acción global por un aborto legal y seguro. Acá en Colombia hicimos muchas cosas, quiero referirme a dos de ellas. Una, la movilización en las regiones, más de 15 ciudades simultáneamente en una maratón para discutir los argumentos sobre por qué es necesario eliminar este delito. Y también una gran marcha en Bogotá que tuvo varias paradas, una de ellas, la Estación de la Libertad, que rodeó a la Corte Constitucional con pañuelos verdes y miles, miles de mujeres, jóvenes, pidiéndole a la Corte que escuche nuestros argumentos y voy a contarles de qué se trata. Lo segundo de lo que quiero hablarles es la gran conversación por la eliminación del aborto como delito. Esta conversación fue convocada por el movimiento Causa Justa y el tiempo. En esta conversación tuvimos voces muy diversas de expertos y expertas nacionales e internacionales y allí aprendimos muchas cosas. Una, que la Corte sí debería intervenir en esta conversación, entre otras, frente a la inacción del Congreso. Otra, que de acuerdo con las cifras de aborto, que son cifras todavía con muchos problemas, lo que sí está claro es que la mayoría de los abortos en Colombia siguen siendo ilegales, que las mujeres enfrentan muchas barreras, que las complicaciones recaen sobre los grupos más vulnerables. Aprendimos también del ejemplo de Canadá. Este país lleva 30 años sin una regulación o una ley que utilice el derecho penal. Ellos eliminaron este delito en la década de los 80 y toda la regulación en el Canadá es una regulación sanitaria. Lo segundo, lo tercero, perdón, es el estudio sobre criminalización del aborto en Colombia. Aprendimos de este estudio lanzado recientemente que el delito de aborto no es un delito simbólico en Colombia. Eso quiere decir que a las mujeres se las persigue y se las condena. En especial a las mujeres que se realizan abortos consentidos, el porcentaje de condenas de este delito es del 7,4 o 7,6%. En cambio, delitos como la violencia intrafamiliar o el abuso se condenan respectivamente un 1,1% o un 3,4%. Lo segundo con relación a este estudio es que se persigue más ese aborto consentido que el aborto no consentido. O sea, las mujeres cuando deciden que a aquellas personas que obligan a las mujeres a realizarse un aborto. Lo último que les queremos compartir es que estamos esperando que la Corte Constitucional falle la demanda que le presentamos el año pasado, más o menos a finales de noviembre, en la que le pedimos que elimine el delito de aborto del Código Penal. Con muchos argumentos relacionados con varias de las cosas que ya les expliqué acá, pero quiero enfatizar quizá dos. Uno, le pedimos a la Corte que lo elimine porque entendemos que este delito es la barrera estructural que subyace a las otras barreras y que se puede regular fuera del ámbito penal. Y dos, porque es un gesto de reconocimiento de la ciudadanía plena de las mujeres, puesto que nuestra libertad es una libertad que está condicionada o muy íntimamente relacionada con las decisiones que tomemos sobre nuestros cuerpos, puesto que tenemos cuerpos sexuados para la reproducción. Con ese reconocimiento, sin duda, nuestra democracia será una mejor democracia.